La Unión Europea ha dado luz verde a la ampliación de los límites de la jornada laboral. Se trataría de elevar la jornada vigente de 48 horas hasta las 60 en los casos generales y a 65 para ciertos colectivos como los médicos. Se impone así el opt-in-out británico que el Reino Unido empezó a poner en práctica en 1993 y que permite a cada trabajador acordar con la empresa libremente el tiempo de trabajo. No todos los países han estado de acuerdo con la propuesta presentada por la presidencia eslovena. España mantuvo su oposición a la directiva por considerarla un retroceso en la agenda social. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, llegó a afirmar que con una medida como esta nos acercamos más al siglo XIX que al siglo XXI. Y aunque admitió la singularidad de horarios de algunos sectores, en ningún caso se debería llegar a jornadas de tantas horas, porque entre otras cosas impediría la conciliación de la vida laboral y familiar.